Música Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y nada, te han maravillado, es aquí que es bárbaro, que el municipio fue esta, o sea, que se haya encontrado a tener una obra así de con tu grupo Y nada, se ha ayudado a hacer un trabajo así de con tu grupo Para dar clases, lo que sucede con la Muni, con el seminario, y se me ha ido espectacular, o sea, estoy sumamente agradecido que sigan apostando Porque ahora Brisa Bertuni, que tiene 17 años, cumplido recién ahora, entró en la Bienal de Arte Joven de los UNL O sea, es como, a mi me llena de orgullo ver que lo que hacemos, lo que ustedes posibilitan Porque honestamente el proyecto que yo armé es re raro, que ustedes acompañen algo tan raro Y que seamos siempre 8 o a veces 15 artistas de acá, o sea, gente de acá que hace arte de todas las maneras Ahora está Julio Zapalá con los cuchillos, entonces, vemos la manera de que pueda seguir creciendo Y compartiendo su saber con nosotros, empezamos a, el que va al basural, dice, che, podemos buscar tal cosa Entonces empezar a hacer arte con lo reciclado como yo hago Economía circular Claro, exactamente, economía circular Pero se está formando un grupo tan interesante Que no sería posible si no estuviera, o sea, en ese sentido O sea, yo lo haría, pero yo haría muchísimo más tiempo Y ver que acompañan, como hablábamos hoy, que es tan fácil, o sea, uno dice, che, que den esto Que es re importante a nivel nacional Y que te digan, no, no hay plata Pero te estoy diciendo que me acompañen institucionalmente O sea, es como... Que no Que se yo, uno sabe que no, que la situación está difícil, está difícil para todos Exacto, exacto Pero también si cortamos la cultura, de que, que nos salva, no? No, no, claro Como que hoy dicen que es lo fundamental para poder salir adelante Y volcarnos en la cultura, porque... Exacto No sé, yo veo esta organización que, bueno, que me seleccionó ahora Y iban a seleccionar 30 artistas, terminaron invitados 54 artistas Porque 21 artistas seleccionaron de los 198 proyectos 21, más o menos, de artistas internacionales Que hay de China, de Europa, de Asia, de África De África tengo que ver, pero vuelvo a decir... Pero bueno, de Sudamérica está una brasileira y yo Norteamericanos y demás Y vos decís, también apuestan por lo local Y terminaron invitados a un montón de gente de Turquía O sea que Sudamérica son dos nada más Dos nada más, sí Una brasileira y yo Y bueno, es una obra re grande Porque yo voy a trabajar con las grietas del terremoto La Bienal apuesta a eso El tema de la Bienal es como Rising, que es el tema en inglés Que es como el despertar, no? Y abordan todo lo que yo vengo trabajando La comunión con la naturaleza Reconocer lo que pasa Que lo que pasa es un cambio cíclico de la naturaleza Como los terremotos Y bueno, mi proyecto que presenté Une el arte japonés, que es el Kintsugi Atrás del cual se unen las grietas de la cerámica Para rehacer la cerámica Y también demostrar que las heridas nos hacen fuerte Y la ceremonia de la Pachamama, no? Donde voy a invitar a las personas Que escriban mensajes a la Madre Tierra En esta tela que se va a enterrar Para poder sanar esas heridas, no? Y va a ser una obra grande Espero que tenga entre 100 y 200 metros de largo Puesta en el territorio directamente Hay todos unos lugares que son bellísimos Que ya les voy a estar compartiendo Para que compartamos por red Todas las civilizaciones milenarias O sea, es la cuna de la civilización ahí O sea, civilizaciones de más de 10.000 años de antigüedad Que hay restos ahí y demás Que la verdad que es una cosa Respectacular Buscando 10 años Yo mañana me voy a Santa Fe Que me voy en colectivo a Retire Y me voy a Ezeiza Tengo mañana a las 23.55 el vuelo Ya era muy pronto, así que gracias por recibirme De ahí salís? De ahí salgo a Estambul A Scala? A Scala, 12 horas en Estambul Te estoy viendo si me pueden conseguir una habitación Ahí porque... O sea, sacaron una Scala malísima Que escuché que Turkey Gerlen Quien le da los pasajes Que es Sponsor de la Bienal Tiene posibilidad de ganarte un alojamiento Y si no, haré noche Como hice otras veces dormir en las sillitas del aeropuerto Pero... Y después llego a... Turquía llevo el 9 O sea, es como que salgo mañana Y llevo el 9 como un día algo de viaje Pero bueno, la experiencia lo vale Y bueno, que se ya ves Es gratificante Había postulado este año hacía otras convocatorias Y no quedé Y también la... Tenía una expo pautada para Estados Unidos El museo nuevo a estrenar Con esto de la NASA que estoy haciendo yo Y se pospuso para el día que viene Porque el museo no está listo todavía Lo de Palestina se canceló por la guerra Ahora me voy al lado de la guerra Vamos a ver qué pasa Pero si vamos a estar al lado Pero bueno, más que nada eso Ir en representación de Argentina Lo cual me pone muy feliz Y bueno, ver que también Cerrito tiene... Bueno, veía que otra vez con Sergio Lo dije, o sea, no puede ser Y es increíble que Cerrito Tenga tres personas Que están representando Argentina Tienen extranjeros En París Y luego se va a Italia Ahora, ¿no es cierto? En Italia Y ahora en Turquía O sea, es como... Tomás Que está... Ah, el Tommy Que ganó ahora Estaba en Brasil Lo hacía en Europa Y hoy lo felicité En Brasil Ve, tenés cuatro Increíble Increíble Un bolito chiquito Digamos Que vos decís Y también, digamos Lo que ha pasado Digamos Porque bueno Julián en su momento El Juli tal cual La Juli tal cual La Juli tal cual Te estuvo La verdad que Re lindo Y distintas decisiones Bueno, lo curioso Es que van a las Olimpíadas científicas También Es como... Se pone uno a pensar Por eso en lo que pasa Desde acá Por eso digo Por más de que me anoten Como nacido en Santa Fe Yo reconozco Que mis raíces Las establecí acá O sea Y es como... Agradecer este lugar Porque también O sea, haber apostado Al taller Es una cosa que abrió Abrió a todo Porque tener un lugar Donde recibir Que ya he recibido Como... No sé Seis, siete visitas Importantes Mariela misma Cuando hizo la visita Que hace ella Con todo el... El circuito, ¿no? De los inmigrantes Me dijo Che, quiero ir a... Que conozcan tu taller Y trae turistas A ver el taller Y se sale maravillado Y vos decís Que bueno O sea... Es como apostar a algo Que vos decís Che, funciona Lo mismo Male me decía Le contaba yo Pensar algo Para la noche de los museos Y no sé si la noche de los museos O una noche Y abrir Y decir Abrimos la Casa de la Cultura Y hacemos una muestra Abrimos el museo Y hacemos una muestra O sea... Abrimos la muni Y mostramos el arte Y abrimos mi taller Y hacemos Teníamos un triángulo Muy cultural Que podríamos... ¿Cuando vos estés? Sí, sí, sí ¿Vamos empezando? Por eso no, cuando vengo Nos pongamos Porque creo que Está bueno Pensar en eso ¿Viste? También retomar por ahí Te acordás del proyecto Que habíamos hecho Con José El de los Morales O sea... Eso ya se... Se inyertiona en eso ¿No es cierto? Y yo creo que... Bueno, yo estoy a la espera Le dije a Male De que ustedes me llamen Y ponernos la mano a la obra Para empezar el primero Porque por ahí Dios quiera que esto empiece A levantar en un momento ¿No? Podamos empezar con Con la idea Del gran proyecto O sea...